Por si no fuera suficiente, el culebrón en el que se encuentra envuelto la familia Kardashian gracias a Robichina, ahora los fans acusan a Kim de tener cocaína en su mesa. La celebrity publicó un vídeo en Snapchat el pasado lunes en el que se veía de lejos su habitación de hotel y en uno de los planos una mesa negra al fondo, con diversas manchas blancas que muchos seguidores interpretaron como esta sustancia. Kim Kardashian ha sido contundente a la hora de acallar los rumores que ella considera muy graves. Ha publicado un vídeo en Twitter en el que enseña la polémica mesa. Acompaña las imágenes con una frase en la que asegura que solo se trata de una mesa de mármol. Al parecer los internautas se aventuraron muy pronto a la hora de decir que lo que había en la mesa era cocaína. La famosa ha querido demostrar con esta imagen que se trata solo de un efecto del mármol y así descartar públicamente que consuma drogas.